Conocí una chica y la invité a una cita Parece una princesa pero es algo salvajita Cantó como sirena y me hizo enloquecer Su encanto me enamora y ella lo sabe muy bien Parece una princesa En plan de seducir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Mi corazón en llamas al tomarme la mano Me siento sin aliento al verla sonreír Me sube la presión al rozar de los labios Y todo me da vuelta cuando la veo venir Parece una princesa En plan de seducir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Si baila rock and roll todo el mundo se hace a un lado Se escucha una explosión cuando acelera su auto Me mata con las curvas de su jean ajustado Mi princesa salvaje me tiene hipnotizado Parece una princesa Parece una princesa En plan de seducir En plan de seducir En plan de seducir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Conocí a una chica y la invité a una cita Parece una princesa pero es algo salvajita Cantó como sirena y me hizo enloquecer Su encanto me enamora y ella lo sabe muy bien Parece una princesa, en plan de seducir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Parece una princesa, en plan de seducir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir Y su lado salvaje es el que me hace sucumbir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!